Hola, el día de hoy les hablaré sobre la película titulada Machuca. Machuca es una película de drama chilena estrenada en 2004 y dirigida por Andrés Gutt. Tiene una duración de 120 minutos. La protagonizan Matías Kerr como Gonzalo Infante, Ariel Mateluna como Pedro Machuca, Manuela Martelli como Silvana, Alien Kupenheim como María Luisa, Federico Lupi como Roberto y Ernesto Malbran como el padre Macro. La producción de esta película estuvo a cargo de Gerardo Herrero, Mamau Hassan y Andrés Gutt, la música de José Miguel Miranda y José Miguel Tobar, la fotografía de Miguel Lipín, el montaje de Fernando Pardo, la dirección artística de Rodrigo Basáez y el vestuario de Maya Mora. Esta película se trata de dos niños de 11 años de edad que habitan en Santiago de Chile. Por un lado encontramos a Gonzalo Infante y por el otro a Pedro Machuca. El primero vive en un barrio acomodado de la ciudad y el segundo vive en un barrio humilde, ilegal, recientemente instalado a pocas manzanas de donde habita Gonzalo Infante. Son dos mundos completamente separados por clases sociales y una de las personas que intenta romper esta barrera es el padre Macro, el director de un colegio religioso y elitista que junto con el apoyo de algunos padres de familia decide instaurar a estos chicos pobres al colegio. Es así como Gonzalo Infante y Pedro Machuca se hacen compañeros de clase y entre ellos comienza una amistad llena de descubrimientos y sorpresas al mostrarse cada uno sus realidades. Pues Pedro va a la casa de Gonzalo y se da cuenta de lo acomodada que es su vida y por otra parte Gonzalo se da cuenta de cómo y las condiciones en las que vive Pedro Machuca. Es ahí en donde comienzan a descubrir cosas y a formar una amistad bastante grande. Esta película Machuca se basa en el contexto social y político que atravesaba Chile en 1973 en tiempos de Salvador Allende meses antes de que fuera derrocado y asesinado. El director de esta película pretendió mostrar la lucha de clases y el enfrentamiento social que vivían los chilenos cuando surgió la guerra civil entre grupos con ideologías completamente distintas. Por un lado grupos con ideologías socialistas y por el otro grupos con ideologías capitalistas. También mostró la represión que sufrieron las clases sociales bajas por parte de la burguesía y en esta película se lo nota bastante cuando se intentan integrar a estas dos clases sociales pues se le echa la culpa a la clase social baja de todo lo que pasa en el país. Por una parte los diálogos y el lenguaje utilizado en esta película hacen que los personajes sean bastante verosímiles pues por ejemplo Machuca, su familia y sus amigos utilizaban un lenguaje que iba acorde al lugar en donde crecieron utilizan palabras como milicos culiados, huevón y por otra parte Gonzalo y su familia son completamente diferentes utilizan un lenguaje mucho más culto y acorde al ambiente en donde se desenvuelve. El vestuario es otro punto a favor ya que durante toda la película se muestra como Pedro Machuca va vestido con ropa vieja acorde a la capacidad que sus padres pueden darle y por otro lado Gonzalo que es un niño que siempre viste ropa de marca y zapatos de marca. En esta película se ve reflejada y representada completamente la realidad de un país en dos niños de 11 años que viven en mundos completamente diferentes. Esta película se mostró totalmente realista sin ninguna clase de adornos. Se describan los acontecimientos más brutales para mostrarnos la realidad de ese país. Los planos y ángulos utilizados nos permiten sumergirnos en la realidad y comprender los hechos por los que atravesaban estos niños día a día. En sí me parece una película bastante buena con una realidad bastante explícita en ella nos intenta mostrar y nos intenta sumergir en ese mundo nos intenta explicar todas las desgracias por las que tuvieron que pasar las personas de clase baja, todo el sufrimiento, cómo los golpearon, cómo los mataron y por otra parte el mundo acomodado en el que vivía la clase alta que no necesitaba hacer mayor esfuerzo para conseguir lo que deseaba. El proceso de la película se relata con el año de 2003. Durante este año, específicamente el 11 de septiembre, se dio el golpe al estado chileno. Este golpe al estado fue para derrotar al gobierno de Salvador Allende que asumió su poder en las elecciones generales. El gobierno de Allende se caracterizó por ser de garantía conforme y tuvo una creciente popularización política. Además de que durante su gobierno hubo una dura crisis económica. La posibilidad de este golpe al estado ya se vino dando antes de que Allende tome el poder. Este golpe al estado también tuvo el apoyo de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estaba dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de estado, Henry Kissinger, que incluyó en los grupos opositores apoyándolos con el objetivo.